Hola, hola Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días, David. Ok, desde aquí también un saludo a todos los del canal de Mente Universal de Sanción de Unión Espiritual. Gracias por seguirnos, cada vez estamos aumentando las sesiones, esto realmente nos está llamando poderosamente la atención. Están llegando más personas, más correos a las personas que nos están escribiendo, les agradezco bastante. Y nada, esperamos cubrir todos los casos en lo más pronto posible. Muy bien, Juan, llegó el día de tu sesión. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Un poco ansioso, pero muy bien. ¿Listo para tu sesión? ¿Completo todo? Sí, completamente. Perfecto. Me gustaría ya entrar en materia y que me resumas de alguna manera los puntos que quieras que tratemos en sesión. Bueno, principalmente, ya que tengo ciertas dudas desde hace tiempo, ¿no? Este, tuve, digamos que tuve una infancia un poco acelerada, no viví realmente con mis padres, me enteré hace un tiempo atrás, este, que mi verdadero padre no era la persona a la que yo realmente creía que era. Claro. Y bueno, este, también tengo algunos temas de, digamos, de compartirme, de abrirme, pues, hacia las personas. Tengo dos niños pequeños y, bueno, me gustaría ser, digamos, un poco más abierto con ellos en ese tema de demostrarle el cariño y afecto, pues. A pesar de que sí, sí lo soy, pero me gustaría ser un poco más abierto con ellos, ¿no? Sí. Más cariñoso con ellos. Muy bien. En la parte física, ¿me mencionaste dolores? Sí. Actualmente presento dolores en mis rodillas y en mi hombro derecho. Rodillas y hombro derecho. Perfecto. Sí. Muy bien. ¿Te cuesta dormir? Bueno, duermo tarde, sí. ¿Tarde? Sí, siempre es muy raro que me cueste antes de las 10 de la noche. Siempre paso de esa hora y, pero ya cuando me duermo, me duermo, pues. A veces sí me levanto algunas veces en la noche, pero, no sé, sin razón me levanto y, o por un ruido de la calle, que sea. Y siempre pasarlo por ahí. Sí. Ya, pero igual es una noche tranquila, entonces puedes dormir normal, ¿no? Sí. Ya, perfecto. De ahí unas cosas por perdonar. Y básicamente es eso, ¿no? A nivel emocional, algunas cosas y ciertas dolencias a nivel físico. Sí. ¿Has sentido algunas presencias o pesadillas alguna vez? Anteriormente, hace mucho tiempo, sí tenía, digamos, no sé si pesadillas, no. Sueños recurrentes. Ya. Pero ya después de un tiempo acá no los he tenido. Ese mismo sueño, ¿no? Sí he tenido sueños, mis sueños son muy vividos, a color a veces, demasiado sui generis. Muy realistas. Sí, o sea. De pronto. Estoy en un sitio y aparezco luego en otro y veo personas así muy... que me parecen muy conocidas, pero que nunca las he visto en mi vida. Ajá. Cosas así, pues. Ya, te entiendo. Muy bien, Juan. Entonces, ubícate, ponte cómodo. Vamos a comenzar. Ok. Un punto de partida. No importa si me adelanto o me retraso. Toma tu tiempo. Toma tu ritmo. Ve profundo. Allí donde reposan todas tus vivencias. Donde se almacenan todos tus recuerdos. Aquel manantial. Donde se acumulan, se depositan todas tus anécdotas, tus vivencias. Imagínalo como un manantial. Donde se depositan todas tus respuestas. Y cuando lleguemos a cinco, tu mente elegirá un punto de partida. Un recuerdo. Un recuerdo. Una imagen. Una sensación. Una emoción. Un sentimiento. Lo primero que salga a flote. Y mientras vas llegando. Dos. Fluyes. Déjate sumergir en la profundidad. Mientras el agua se aclara. Mientras el agua se asienta. Se calma. Tu mente viaja cada vez más profundo. El ojo de tu mente. Se refresca. Vibra. Tres. El agua se asienta. Y nos permite visualizar Lo que yace en su profundidad. Tu mente se sumerge. Sin límites. Sin juicios. Sin expectativa. Con libertad. Con naturalidad. Desciende. Con seguridad. Cuatro. Cuatro. Cuando llegue a cinco. Elegirás. Un punto de partida. Puede ser involuntario. Puede ser voluntario. Puede parecer involuntario. Puede parecer voluntario. Lo primero. Que te llegue a la mente. Una imagen. Una imagen. Un primer recuerdo. Un primer recuerdo. Toma tu tiempo. No importa si me adelanto o me retraso. No importa. Llego a cinco. Y en automático. Lo informacion. Aflora. y eliges el que tu mente elija y por ahí empezamos cinco ¿qué estás recordando? toma tu tiempo toma tu ritmo una imagen una sensación una pesadez un recuerdo una sensación una emoción lo primero que te llegue toma tu ritmo no fuerces nada todos teníamos un ritmo distinto deja que el tuyo te encuentre sin resistencia contaré a tres nuevamente uno no hay límites ni bloqueos que el que uno mismo refuerce suéltate los muros se caen tu mente tu mente se libera todo lo que buscas está ahí y tienes total derecho todo el derecho de buscar de encontrar lo que vinimos es tu información dos mientras va saliendo flote la información va llegando lentamente y cada vez más rápido tu mente calma se abre sin fronteras ni límites de tiempo y espacio dos cuando llego a tres eliges cualquier recuerdo lo primero que se te venga a la mente tres ¿dónde estás? ok no te escucho nada aló a ver si puedes llamar a alguien porque no te escucho nada o busca el el botoncito del micrófono tal vez sea apretado con el tacto de las manos ahora si te escucho mi infancia perfecto ¿estás en tu infancia? si ¿qué estás haciendo? estoy en una casa donde viví antes ¿es de día o de noche? de noche es de noche ¿estás solo o acompañado? estoy con mi hermana ¿con tu hermana? si ¿es mayor o menor? menor menor ¿qué están haciendo? estamos solos en la casa muy bien ¿cómo se sienten? solos estamos inquietos inquietos prosigue nos han dejado a los dos solos allí queremos salir unos de la casa ¿quién los dejó? mi madre ¿a dónde se fue tu madre? no sabemos ¿qué les dijo? ¿a trabajar? no despertamos y estábamos solos ¿cuántos años tienes? como seis o cinco años muy bien muy bien Juan ¿tienes tristeza? sí ¿dónde lo sientes? en un punto se siente más que en el otro el pie derecho en el hombro izquierdo en la mano en un punto más que en el otro se maximiza mi pecho una pesadez ¿cómo lo sientes? sí como una presión muy bien a veces los padres tienen cosas que hacer afuera a veces tienen sus problemas que nosotros de pequeño no entendemos aún de cualquier forma tu madre va a regresar no va a pasar nada los ha dejado solos pero en la casa están seguros no hay lugar mejor para menores de edad así que ¿la perdonamos? sí muy bien ¿te quieres deshacer de esta tristeza? sí observalo ¿de qué color es? amarilla blanca perfecto perfecto un color un color claro amarillo con tus manos energéticas intenta tomarlas agruparlas mentalmente agrupa esta energía pesada es tuya tú produces esta energía y puedes hacer lo que quieras con ella y lo más fácil es agruparla agruparla para tirarla al universo fuera de tu espacio porque no la necesitamos ¿no? esta energía estuvo allí todo este tiempo dime si lo agrupaste sí perfecto antes de tirarla ¿qué molestias te ha producido esta carga energética? ansiedad ¿contribuyó? sí ok coge la tristeza y lo botamos lo expulsamos de tu espacio lanzarlo al universo uno dos tres fuera perfecto ahora más ligero dime ¿aún sientes esa tristeza? ¿aún ha quedado un poco? sí ¿dónde? no logro verlo no tienes que verlo simplemente siéntelo ¿en qué parte del cuerpo? la frente los pies en un punto más que en el otro se siente mis manos las manos ambas manos sí cuento tres si el ojo de tu mente se aclara cada vez más uno estás en tu derecho de observar todo lo que quieras dos estás en tu espacio observa estas manos tres ¿de qué colores es esta tristeza? naranja muy bien mentalmente y con tus propias manos energéticas haz un paquetito de toda esta energía pesada y prepárala para lanzarla dime si ya lo tienes sí uno dos tres fuera se disipa desaparece toda esta energía que ya no nos sirve ya perdonamos todo y ahora grande entendemos los porqués de muchas cosas ya de adultos entendemos los problemas que puede tener una persona mayor empatizamos y perdonamos y te sientes más ligero más liviano y a medida que el ojo de tu mente se agudiza te pregunto ¿tienes tristeza aún? no en este espacio que ha quedado en el pecho y en las manos ¿qué quieres colocar? amor mucho amor desde el centro del pecho una energía muy poderosa de creación de vitalidad una esencia que nos nutre una esencia energía que recubre todo el cuerpo desde el pecho hasta las manos y se distribuye en todo el cuerpo energético siente esta poderosa energía de autonomía que te envuelve y te empodera y una sensación de seguridad y de bienestar te siente desde el cuerpo energético hasta el cuerpo físico y te sientes tan bien tan equilibrado tan equilibrado muy bien Juan este amor se va a manifestar en cada aspecto de tu vida en las relaciones en familia con tus hijos con tu pareja tanto amor que tú mismo puedes pedir del universo crearlo desde tu propio interior nosotros mismos somos la fuente y a través de nosotros se expresa la vida no tenemos que pedírselo a nadie más perfecto tanto amor para ti mismo y para compartir ahora con esta ligereza con estas condiciones te pregunto cómo te sientes tranquilo muy bien ahora en ese recuerdo esperando a mamá ¿ya te sientes mejor? sí perfecto ¿tienes alguna otra emoción pesada además de la tristeza? ¿que ya eliminamos? no todo bien cuento todo bien ¿no? sí cuento tres y vamos a otro recuerdo a donde tu mente nos lleve uno ve profundo no hay límites de tiempo y espacio para acceder a tus porques dos profundo no esperes nada dos en tres ¿dónde estás? estoy con mi padre con tu padre muy bien ¿es de día o de noche? no hay día ¿dónde están? en la casa en su casa en su casa ¿qué edad tienes? siete u ocho años siete u ocho años es tu padre ¿qué están haciendo? yo estoy en mi cuarto él está afuera ¿prosigue? pelea ¿qué sucede? hay una discusión muy fuerte ok ¿quiénes están discutiendo? él y su esposa ajá ¿tu madre? no ah es otra persona sí muy bien ¿qué sucede? tiene una discusión muy fuerte no sé cuál es el motivo ok ¿cómo te sientes? con rabia ¿qué más? miedo también rabia miedo ¿qué más? solo eso muy bien Juan cada quien con su proceso tu padre y sus decisiones tu padre y su vida no tienes que cargar con todo eso y ahora de grande ya comprende muchas cosas él y sus porqués deja que fluya con su vida ya aprenderá por todas las cosas eso es porque es a veces no tenemos culpa y más cuando somos más pequeños la culpa no la tenemos no elegimos a nuestros padres entonces ¿decides perdonarlo? sí ¿soltar todo eso? ¿dónde está esta rabia? en mi brazo derecho en el brazo derecho ¿qué problemas te ha generado esta rabia? tengo un dolor en mi hombro en el hombro derecho sí ¿es por eso? sí hasta ahora perfecto ¿de qué colores? púrpura púrpura agrúpala con tus manos energéticas cógela cógela completamente haz todo un paquete que hoy hemos decidido perdonar sinónimo de soltar y de empoderarse agrupas toda esta energía tuya la envuelves una energía de confusión que no necesitamos ahora que ya empatizamos y perdonamos dime si lo tienes agrúpalo todo 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 toda la rabia con tus manos energéticas haz un paquete recoge esa parte del brazo se limpia y recupera su ligereza el flujo de energía se estabiliza y se equilibra me avisa si lo tienes en un paquetito listo para lanzarlo uno dos tres fuera lo lanzas al universo desaparece te pregunto ¿tienes rabia? no perfecto en ese espacio que ha quedado ¿qué quieres colocar? perdón perdón mucho perdón a través a través de la empatía a través de la empatía este poder del perdón que nos da libertad nos quita cargas innecesarias recuperamos autonomía y comprensión de que cada persona tiene su proceso puede ser un familiar un amigo quien sea no tenemos que cargar con ellos y con lo que sucedió a veces están cegadas por alguna o otra emoción o cosas que le estén sucediendo eso es empatía entenderlo y ya en su lugar podemos perdonarlo siente como este perdón te embarga te empodera y a partir de hoy vas a poder compartir mejor con tu familia sin juzgarlas siente como el poder del perdón rompe límites y lazos y lazos con las familias sobre todo las más cercanas ahora eres más cariñoso con tus hijos porque has decidido soltar con este con esta imagen y vas a cambiar toda esta imagen al perdonar con un horizonte distinto con patrones de afecto para con tus hijos muy distinto tienes tanto amor para con ellos y tu pareja más comprensión más aceptación contigo mismo y para con ellos ahora ¿cómo te sientes? bien ¿dónde está este miedo? sigue alojado ahí en el brazo también en el brazo derecho sí ¿de qué colores? localízalo localízalo es como azul ahora azul muy bien agrúpalo igual que la rabia no hay por qué temer ya perdonamos todo que cada quien cargue con lo que da todos recibimos lo que damos entonces fluye perdonamos el universo se encarga no tienes que mover un dedo agrupa este miedo recoge todo el miedo dime si lo tienes sí uno dos tres fuera ahora más ligero te pregunto ¿tienes miedo? en ese espacio que ha quedado ¿qué querés colocar? seguridad optimismo creatividad seguridad mucha seguridad te embarga te envuelve esta seguridad te hará sentir muy bien vayas a donde vayas permitirá explotar todas tus potencialidades en donde te encuentres esta seguridad la transmites a tus hijos y a tus familiares y se va a expresar en cada aspecto de tu vida en lo laboral en lo académico en todo donde lo requieras no es una seguridad externa es tuya es parte es parte de ti ahora con esta seguridad ¿y ya te sientes mejor ahí? sí en ese recuerdo también solucionado ¿no? sí cuento tres y vamos a otro recuerdo a donde tu mente nos lleve todo en blanco uno una imagen una sensación un recuerdo una emoción lo primero dos que llegue dos tres ¿dónde estás? ¿dónde estás? la playa acá en el mar ¿estás en la playa el mar ¿es de día o de noche? es de día ¿con quiénes estás? solo solo muy bien ¿qué sucede? cuéntame estoy sentado en la arena simplemente estoy viendo el horizonte y mucha brisa mucha brisa sí muy bien ¿qué sucede? avanza ¿cómo te sientes ahí? estoy me siento bien pero estoy solo vacío ¿te sientes solo? sí perfecto muy bien ¿qué edad tienes? 15 16 15 16 ¿por qué esta soledad? ¿por qué la sientes? me pertenezco allí creo de acuerdo ¿sientes que no encajas? sí vamos a la causa de esta situación aquí no hay límites de tiempo y espacio deja que tu interior te lleve a la causa de toda esta situación cuento cuento 3 1 no hay límites de tiempo y espacio 2 el ojo de tu mente se agudiza tus memorias se agitan 2 3 ¿cuál es la causa? deja que la información te llegue ¿dónde estás? con mi madre con tu madre muy bien ¿qué sucede? bueno ella me dice que no que mi padre es otra persona esto cuando sucede ya soy mayor tengo como 31 años 31 años ¿y te enteras de eso? sí ok ¿cómo te sientes? engañado ¿qué más? ¿qué más? siento que siempre lo sabía pero que nunca me lo dijeron ya lo sospechaba de alguna manera sí muy bien esta confusión ¿qué emoción está generado? conflictos internos internos algo como que no me importa pero en el fondo sí muy bien todo este manejo toda esta confusión todo este nudo de emociones ¿dónde la sientes? toda esta carga que no necesitamos y que estamos dispuestos a perdonar porque cargando estas emociones no solucionamos nada ni cambiamos nada por ti y para ti ¿dónde está todo este nudo de emociones? todo este enredo de confusión en una parte del cuerpo lo sientes más que en el otro en mi espalda ¿en la espalda? sí ok ¿de qué color la ves? rojo rojo una mancha roja agrúpalo 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 como las demás emociones a un paquete de todas estas emociones y confusiones ya no nos afectan no vamos a permitir que esto condicione nuestro bienestar para contigo y tu familia vamos a perdonar tus padres y sus decisiones y sus problemas y su vida y sus procesos no tienes que cargar con eso puedes cuidarlos aconsejarlos acompañarse pero esto no necesitamos agrupa todo el paquete dime si lo tienes si uno dos tres fuera dime se eliminó si en ese espacio que ha quedado que quieres colocar optimismo serenidad creatividad amor poder poder de voluntad serenidad mucha serenidad armonía y comprensión te envuelve desde la espalda te recubre toda esa zona se aligera aquella herida aquella herida desaparece aquel vacío se cubre te sientes tan bien tan libre ahora más libre soltando cargas que no necesitamos y a la larga solo nos hacen daño ahora te felicito por las decisiones que estás tomando y te pregunto ¿cómo te sientes? mejor excelente Juan se ha quedado pendiente aquella sensación de soledad que sentías en la playa vamos a la playa ¿estás ahí? sí muy bien ¿es un atardecer? sí decidiste ir solo estoy caminando ¿qué sucede? está mi familia a lo lejos voy hacia ellos ok ¿ahora vas a hacer ellos? sí muy bien ¿ahora cómo te sientes? ¿ahora cómo te sientes? tengo calma optimismo calma y optimismo ¿verdad? ¿ya desapareció esta sensación de soledad? sí nuestro lugar en la vida lo iremos encontrando a medida que vamos avanzando es importante justamente esto que tú estás haciendo ahora soltar estas confusiones para tener un panorama mucho más claro excelente ahora la causa del dolor de la cabeza ¿a qué se debe? ¿o se debió? observa la cabeza dime si encuentras algo que no es tuyo revísalo una mancha una luz un dispositivo una energía pesada observa la cabeza escanea la zona una mancha una mancha sí ¿de qué color? oscuro oscuro sí pregúntale ¿desde cuándo está ahí? mentalmente siempre 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 eso es lo que quiere creerse le ordenas que salga y se ponga delante tuyo uno dos tres sale sale y sale y mientras más se resiste más rápido sale y se pone y se va formando delante tuyo como un homo negro y dime y dime qué forma va cobrando es como pequeño pequeño es una silueta si pequeña observa sus ojos como son pequeños alargados pequeños alargados la forma de sus pupilas son brillantes brillantes observa sus ojos y que te demuestre su verdadera forma vamos revela su verdadera forma que se apure que no tenemos tiempo no para él qué forma tiene es como grande grande muy bien sí te pregunto ¿tienes miedo? no no verdad ¿qué te produce su presencia? ¿todo bien? sí perfecto ¿cómo es? ¿a qué animal se parece? como un cocodrilo o algo así un cocodrilo muy bien vamos a iluminar un poco más la zona cuento tres y tú iluminas el espacio es tu espacio donde tú gobiernas uno dos tres ahora que hay más luz observa ¿de qué color es su piel? por lo general verde grisáceo verde grisáceo pregúntale su nombre primera letra la información te llega la información te llega B B Siguiente se resiste se resiste no se trata de lo que quiere o no quiere decir Juan Juan está en tu espacio Juan está en tu espacio aquí él ha perdido su voluntad él se ha metido en tu espacio en donde ejerces y prima tu voluntad la tuya ¿tú quieres saber su nombre? es necesario cuento tres y te lo dice y te lo dice no importa si quiere o no quiere uno dos tres ¿cuál es su nombre? vil o pal algo así muy bien B grande ¿qué más? deletréamelo vil 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 algo como vil o bal algo así vil o bal bueno lo voy a llamar vil simplemente vil muy bien pregúntale a vil desde cuándo está contigo cuando tenía seis seis años muy bien observa este momento ¿cómo entró? ¿qué estabas haciendo? estaba en la casa solo ¿estabas solo en la casa? muy bien sí en la noche en la noche ok observa lo mucho mejor ahora y dime cómo se acerca por dónde se acerca solo observa la imagen como en una pantalla estamos recordando lo que ya sucedió solo queremos la información ¿cómo logró acercarse? desde la espalda desde la espalda ¿tú en ese momento estabas triste? sí en baja vibración ¿no es así? sí es ideal para ellos son parásitos buscan tu energía pero para que entren de alguna manera nosotros lo permitimos ¿qué te dijo él para que tú le permitieras el acceso? ¿cómo te engañó? que me ayudaría a salir que te debería salir de esa situación de alguna manera sí ¿y lo hizo? aparentemente aparentemente muy bien regresa a este momento ¿lo tienes enfrente a Bill? sí ¿es más grande? ¿más grande que tú? es un poco más alto sí hazte tú el doble de alto que él uno dos tres estás en tu espacio ahora es pequeño sí muy bien pregúntale ¿qué te ha colocado en la cabeza? algo como como un parcho o algo así un parche algo así solamente en la cabeza o en qué parte es el cuerpo más solo allí solo allí perfecto ¿me quieres pasar con Bill? solo es transmisión de información sí uno dos vía telepática tres Bill ¿me escuchas? Bill ¿me escuchas? sí ¿cómo estás? me quiero ir ¿te quieres ir? sí ¿te vas a ir? no te preocupes todo está bien relájate te pregunto ¿qué molestas qué molestias le ha generado lo que le has colocado en la cabeza a Juan? migrañas migrañas ¿qué más? rabia rabia ¿qué más? miedos 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 ¿qué más? básicamente eso sí el dispositivo que has colocado ¿cómo te funciona? ¿para qué te sirve? alimento ok ¿absorbe esa energía negativa que produces para ti mismo? sí ok ¿dónde está tu nave? en estos momentos montaña ¿en una montaña? sí ¿aquí en la tierra? sí ¿en qué parte? en la selva ¿en la selva? ¿de qué país? cuento 3 si la información te llega más rápido Bill vamos ¿en qué país? Chile ¿chile? ¿tienes una base por ahí? no ah ¿qué están haciendo por ahí? es mi escondite esto escondite la nave es solo tuya hay varios como tú estoy solo está solo y ¿tú jefes? lejos lejos ok muy bien Bill ¿estás con alguno de sus familiares también? ¿de Juan? no solo él solo él ok la energía también se lo envías a tus jefes no no solamente para ti sí seguro muy bien ¿hace cuándo llegaste a la tierra? ¿tú? ¿tú? muchos años muchos años muchos años en años terrestres ¿cuándo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? 60 70 años muy bien Bill ¿de qué planeta vienes entonces? constelación ¿no recuerdas? por lado empieza ¿cómo? empieza por lado ¿orion? sí ¿orion ok Bill pásame con Juan 1 2 3 Juan ¿me escuchas? sí ¿cómo te sientes? bien ok muy bien ¿cómo está Bill? parece que está un poco asustado camina de un lado al otro se quiere ir ¿no? en estos momentos seguro que se arrepiente de haberse metido en tu cabeza muy bien ordenale que saque todo lo que te colocaron en la cabeza vamos ya eres consciente de lo que estuvo produciendo allí ¿no? dime ¿cómo lo hace? con rabia bueno es que ellos no pueden estar alegres tampoco son así de naturaleza no soportan la alegría no soportan un clima de amor así que el mejor repelente para con ellos y entidades similares de bajo astral es mantener una energía vibracional alta no permitir que en la casa prospere confusión discusiones un ambiente pesado ellos se sienten a gustos en un ambiente así se sienten atraídos entonces dime si ya lo saco todo si muy bien que te los muestre como es son como pedacitos de piezas piezas muy bien ordenale que los destruya uno dos tres destruido como lo hizo como con fuego lo evaporó muy bien ahora con el ojo de tu mente intenta localizar algún lazo energético que te conecte con él revisa tu cuerpo siente el flujo energético tuyo y revisa si hay algún flujo un lazo energético que aún te esté enlazando con él o ya no una cadena si hay una cadena donde 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 en el pecho observa lo que es un dispositivo como cables cableados muy bien pregúntale que es eso para que le sirve para volver para que pueda volver y comunicarse ok él no sabe que lo puedes destruir ahora mismo no pues bien realmente va a querer volver destruir o ya no 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 ok destruirlo no está en tu decisión simplemente ordenale que saque todo todo ese cableado que ha colocado ahí que rompa todo dime dime como lo hace con sus manos con sus dos manos muy bien vamos a ver ya no hay ningún lazo energético con él en absoluto no listo entonces lo expulsamos o lo destruimos depende de ti es casi lo mismo al final simplemente lo mandamos a otra dimensión si lo destruimos porque nada muere o lo expulsamos lo mandamos lajos y que ya no vuelvan expulsar cuento tres y lo expulsas completamente de tu esfera energética uno dos tres fuera desaparece dime por donde se va arriba arriba con el ojo de tu mente puedes observar a donde llega a donde fue un planeta si un planeta que planeta es el nombre te llega una luna una luna ¿cómo se llama esa luna? ¿o de qué planeta es? Ganímedes no te llega Ganímedes interesante ¿no que en Ganímedes hay seres positivos? ¿cómo es esa historia? bueno regresa Juan estamos aquí muy bien ahora expulsamos a Bill totalmente te pregunto ¿lo sientes o yo no? perfecto ¿cómo te sientes ahora mismo? bien muy bien listo ¿cuál es la causa de la acidez en tu estómago? ¿a qué se debía? ¿o a qué se debe? un factor físico ¿mala alimentación simplemente? las rabias también también lo alimentaba rodillas físico ¿sí? físico cansancio de lo que fuere muy bien ok esta energía sexual revísala siéntela en el cuerpo puedes observar el flujo energético ¿estaba alterado de alguna forma? sí ¿por qué? como violencia como por la violencia que me contaste de alguna manera muy bien entonces aquello que sucedió ahora más grandes y con empatía y entendiendo que todo lo que sucede en la vida pues igual nos lo devuelve la vida misma lo perdonamos y lo dejamos atrás completamente soltamos y dejamos que esto condicione nuestra vida injustamente sí condicione esta vida y las siguientes que puedas tener lo soltamos completamente muy bien ¿dónde está toda esta interferencia esta carga por aquel evento en el cuerpo? revísalo con esa persona no nos importa ya la vida se encarga de cada quien todos recibimos lo que damos en pensamiento en pensamiento y en acción y en intención entonces ¿dónde está esta carga? ¿en qué parte del cuerpo lo sientes más que en el otro? en el centro en el centro muy bien en el centro del cuerpo por el ombligo vientre revísalo aíslalo recoge toda esta pesadez y esta herida en el cuerpo energético se va a sanar decidimos superar todo esto no vamos a permitir que eventos así condicionen toda nuestra vida es injusto con nosotros mismos agrupa agrupa recoge todo esto cada quien con su proceso tú estás dando un paso muy importante a nivel de conciencia y con el poder de tu voluntad y ahora más libre recoge esto que no nos sirve dime si lo hiciste uno dos tres fuera completamente lánzalo el universo desaparece te felicito por una gran decisión ahora te pregunto en ese espacio que ha quedado que quieres colocar optimismo equilibrio serenidad amor equilibrio mucha energía equilibrio mucho equilibrio que armoniza el flujo energético de este aspecto y de los demás aspectos tu cuerpo energético se equilibra la energía sexual toma su ritmo normal y recuperas tu poder energía sexual es muy importante para crear deja que tome su cauce siente esta frescura que te envuelve este equilibrio que todo lo repara todo recupera su lugar su naturalidad su vitalidad nuestra esencia recupera lo que es ahora con estas condiciones ¿cómo te sientes? tranquilo excelente muy bien creo que el falto de afecto de alguna manera con la familia ¿ha sido superado? sí ¿o hay algo más al respecto? sí, ¿no? a esta sensación de expresarse para con los demás en la familia ¿hay algún tipo de bloqueo? ¿estaba condicionado por estas interferencias o hay algo más? no ajá ¿no hay nada más? no o perfecto era por todo esto ¿no? sí de alguna manera la desconfianza para contigo y los demás ¿cuál es la causa? ¿cuál fue la causa? abandono 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 ajá por lo de las cosas que se subieron de pequeño muy bien ubica esta sensación de abandono ¿dónde está? desde la raíz hoy hemos decidido soltar y perdonar todo revísalo en una parte del cuerpo se siente más que en el otro localízalo mi cuello la garganta en el cuello y la garganta muy bien ¿de qué color es? no gris gris una mancha gris agrúpalo recógelo completamente con dos manos energéticas superamos todo esto y lo tiramos dime a la cuenta de tres listo uno dos tres fuera expulsado completamente te pregunto ¿qué quieres colocar? confianza mucha confianza excelente decisión toda la confianza que requieras lo puedes recuperar tomar del universo o co-crearlo tú mismo la fuente nos alimenta de distintas formas está dentro entre nosotros y en el todo puedes recibirlo solo abre los brazos y te va a dar recibe toda esa energía que es tuya te pertenece nos compone siente como esta confianza se va a manifestar en cada aspecto de tu vida donde te encuentres tu familia en el ámbito laboral listo para crear un horizonte nuevo mucho mejor no solo para ti sino para todos y aportar de alguna manera para que este mundo sea mejor cada vez todos con su granito de arena siente esta confianza que te envuelve muy bien ¿cómo te sientes ahora? calmo listo perfecto Juan ahora vamos a hacer un chequeo general para acabar revisa toda la cabeza de pies todo el cuerpo de pies a la cabeza escanealo vamos busca algo que no sea tuyo alguna mancha un matiz una pesadez algo que no sea tuyo revísalo algo que puede estar escondiéndose no perfecto ¿a qué nivel estás vibrando un número? una frecuencia cinco cinco de manera general vamos a diez uno dos tres subimos a diez tu vitalidad se eleva te sientes mucho más ligero y empoderado más calmo dueño de tu espacio perfecto a nivel energético observate todo está bien sí muy bien nada lo perturba perfecto ¿listo para regresar? sí ¿dónde quieres ir? una playa un paisaje una montaña el espacio una montaña excelente ¿cómo es esa montaña? verde grande grande mucha vida un día muy soleado muy iluminado ¿cómo te sientes ahí? libre 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 y tan libre al ser parte de toda esa vida misma que te rodea no estamos separados la vida se manifiesta de distintas formas pero todos estamos conectados no hay más evolucionados o menos evolucionados todo es necesario todo está donde tiene que estar y tú también cada quien con su proceso disfrutamos y experimentamos la vida aprendemos y nos reencontramos y vas a despertar como el hombre más libre dispuesto a crear una realidad muy positiva mucho mejor para todos para ti y tu familia y el planeta uno tan ligero cada vez que te sientes cansado o agobiado por las cosas de la vida la montaña rusa sube o baja así es la vida pase lo que pase dos pase lo que pase siempre todo va a estar bien esa es la máxima seguridad allá en donde te encuentres y siempre que te sientas agobiado vas a poder llegar a este lugar y sentirte muy bien y reconectarte y recargarte dos tres despiertas excelente recupera la movilidad del cuerpo ponte cómodo excelente viaje Juan ¿cómo te sientes? bueno sí vaya has viajado más de lo esperado la verdad no te sentí tan profundo al inicio pero de ahí empezamos con todo muy bien muy bien ¿cómo te sientes? me siento más como relajado ligero sí perfecto perfecto igual las manifestaciones físicas de todo lo que hemos tratado aquí se van a ir manifestando bueno en adelante los beneficios de la sesión se van a ir de alguna manera dándose a notar en las siguientes semanas esto demora o tal vez mañana mismo o ahora mismo igual depende de cada quien de cualquier forma por mi parte ha sido un agrado llevar todos los casos los puntos los hemos cubierto en su totalidad ¿cómo te sientes? de aquí en adelante déjame saber cómo te va también claro ajá sí cualquier cosa me escribes gracias así es la verdad a ti sí listo Juan ¿lo recomendarías? algo que te liberas ¿no? sientes que te liberas de alguna forma sí de alguna manera hemos recuperado todo lo que había atrás todo lo que has estado cargando de eso se trata de eso se trata de esta vida y posiblemente si hay algo más atrás igual de todo se suelta de eso se trata y de curarse todas las interferencias liberarse de todo eso muy bien amigo genial por mi parte un gusto ha sido un agrado llevar tu caso y nada desde ahora desde aquí un saludo a todos mis seguidores bueno en Facebook en el grupo de Facebook sepan que vamos a publicar más sesiones en adelante y nada cualquier caso envíenos sus sus casos al correo para eso estamos prestos para atenderlos y nada pues desde aquí desde Lima Perú a todos nuestros seguidores igual a los suscriptores comuníquese con nosotros estamos todavía en los 20 sesiones gratuitas que estamos ofreciendo y nada fije sus fechas sobre todo que ahí es donde se contabilizan y se copan las vacantes aseguren sus sesiones y nada un gusto Juan bendiciones excelente día gracias y nada chao chao nos despedimos y antes antes de despidarnos del todo dime si me permites publicar tu sesión en todo caso cubrirte el rostro o no cubrir como lo prefieres te cubro el rostro ya perfecto no hay ningún problema chao gracias chau agil **** Gracias por ver el video.